Hola, saludos. Soy Yana de Pasteles, la moreliana, y hoy vamos a hacer unos waffles keto bien saludables. Miren, estos son los ingredientes que yo ocupo para lo que son los waffles saludables. Harina de almendra, queso mozzarella, la marca que ustedes gusten, el azúcar monkey fruit y el cinnamon, que es la canela. Y ahí tenemos lo que son tres huevos que estén a temperatura ambiente, cuatro cucharadas soperas de azúcar. Mientras que yo estoy preparando aquí los ingredientes, ya tengo mi mini waffles calentándola. Y aquí voy a revolver con un tenedor, se me hace como que más fácil, ¿verdad? Más práctico para revolver todos los ingredientes. Entonces, ahí lo revuelvo como por un minuto aproximadamente, porque luego a veces este azúcar es un poquito latosita para deshacerse. Le agrego lo que es una cucharada sopera de canela, media taza de harina de almendra. Y ahí revuelvo un poquito nada más, a que se trate de integrar menos de un minuto, como quiera, cuando agreguemos la media taza de queso mozzarella. Se va a revolver bien. Lo que me gusta de esas mini waffleras o cualquier wafflera que sea, pues todas son de antiadherente, ¿verdad? Que no necesitan grasa o manteca vegetal o aceite en aerosol para cocinar ahí nuestros waffles saludables. Miren, de esta mezcla me van a salir cinco de esa medida. Ahí revuelvo bien y para medirla y que no se me tiren, yo utilizo una medidora que es de cuarto de taza. Pero si ustedes no tienen, pues ya nada más ustedes le ponen ahí al puro ojo, el puro cálculo, que no se les vaya a derramar, ¿verdad? Que no se les vaya a salir afuera de la wafflera. Porque hay muchas que son pues de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy poniendo el ingrediente, que miren nada más, le acomodamos también, ¿eh? Para que luego nos quede todo parejito. La cerramos y este es tiempo real, aproximadamente un minuto, un minuto y medio tarda para cocinarse, bueno, en esta mini wafflera. Pero hay otras, pues que ahora sí que depende de, ¿verdad? De cada wafflera que tanto tiempo tardan para cocinarse. Y de esta cantidad me salen cinco aproximadamente, que a mí me gusta, miren, disfrutarlos con una taza de leche, una taza de café, con un chocolate caliente. Si lo están haciendo saludable, pues bueno, ustedes lo preparan a su gusto, ¿verdad? Y lo otro también es que si les quedan, eso se los dejo como tip. Y, por ejemplo, si no se los alcanzan a terminar, los guardan en el refrigerador bien tapaditos, vean, en un traste tapadito. Y luego al siguiente día, o lo calientan en una sartén con una tapadera a temperatura baja en la estufa para que no se les vaya a quemar. O yo también, ¿saben qué? Ya experimenté que en la wafflera, mientras la conecto, le pongo el waffle adentro y luego en lo que va calentando la wafflera, el waffle se va calentando también. Entonces ahí los caliento y a mí se me hace una manera más práctica también y rápida para esos días que nosotros andamos, pero sí corriendo, ¿verdad? Entonces hasta los niños nos pueden ayudar a hacer la mezcla, a medir y a poner los ingredientes ahí y ya nada más uno pues los cocina. Depende de qué edad tengan, ¿verdad? Pues yo mi pequeña Valeria, ella los hace solita, pero yo ando ahí al pendiente con ella, ¿verdad? Y miren nada más, qué delicia, qué esponjosos. Pues yo los voy a dejar, los voy a saludar hasta en un próximo video y más o menos ustedes vieron ahí el tiempo real de cuánto tardó el waffle en cocinarse. Entonces, miren nada más, qué delicia. Y acuérdense también que ya tenemos en el canal los otros waffles que esos sí llevan sal que es para hacerlos como en un sándwich, ya sea de solo aguacate o con lo que ustedes gusten ponerle. Miren nada más. A mí me gusta, les digo que con una tacita medidora porque así me salen más bonitos, más perfectos y no se me tiran. Ahora sí me despido, los dejo, adiós, hasta en un próximo video y déjenme saber qué les han parecido estas recetas Keto y si quieren más, pues vamos a ver qué más reinventamos, ¿verdad? Para darle a la familia pues algo más saludable y para nosotros también. Estos son los que ya tenemos disponibles en el canal que son aptos también para toda la familia.